El mundo espiritual es naturalmente superior al mundo material. Sin embargo, matura y las áreas contiguas, aunque aparecen en el mundo material, son consideradas superior al mundo espiritual, pues es la misma. Sobre la personalidad se pareció inmatura. No me voy a hablar porque hay así tantas cosas, que si leemos muchas cosas y luego no... Cuando leemos un concepto, un principio, una enseñanza, mejor de pararse un segundo y aprofundizar esto. Aquí si la prueba, está diciendo una cosa importante. Uno puede pensar, bueno, hay una diferencia entre brindavana en el mundo espiritual y brindavana en el mundo material. Esta diferencia es bien secundaria. En realidad no existe diferencia entre brindavana en el mundo espiritual y brindavana en el mundo material. Porque en ambos lugares existe Krishna presente. Todos los lugares, inclusive el corazón de un devoto, donde Krishna está presente, esto es el mundo espiritual. No hay diferencia. Uno puede decir, pero en el mundo espiritual Krishna no aparece. Obviamente, porque es eterno, no hay el pasatiempo de aparecer. Krishna aparece solamente en el mundo material, de la brindavana que está en el mundo material. No en el mundo material. Esto se llama bauma brindavana, la brindavana de esta tierra, de este lugar. Y esta es como una proyección del mundo espiritual. No? En el mundo espiritual coloca brindavana se llama y luego hay gokula brindavana en este planeta. Es una proyección de una proyección. La diferencia es realmente mínima. Es solamente una cuestión de cuál pasatiempo pasa aquí y cuál pasatiempo pasa allá. El hecho de que algún pasatiempo pasa aquí y no hay allá y viceversa no lo determina como inferior. Son iguales, solamente que son diferentes. La cualidad es igual. Matar demonios también es otra diferencia. No hay matanza de demonios en el mundo espiritual. Solamente en bauma brindavana a Krishna mata demonios. Y así hay varios pasatiempos que passan en esta parte del mundo. La razón para la cual Krishna hace este pasatiempo en este mundo. La habíamos hablado algún día, semana atrás. No me recuerdo si uno, dos o tres semanas atrás. Paritranaya sadhu, nangvinasaya, sadhuskritam, dharmasam sapanathayasam bhavami yugenya. Este verso lo habíamos explicado muchísimas veces. Y entonces no es necesario, creo, repetirlo. Krishna viene en este mundo material para varias razones y una de estas razones es de gustar el placer de este pasatiempo y al mismo tiempo dar oportunidad a los devotos de hablar de él. Porque si nosotros no tenemos oportunidad de hablar de Krishna, ¿en qué manera podemos avanzar en la vida espiritual? No hay ninguna manera. Cantar de Krishna y hablar de Krishna. Cantar de Krishna y hablar de los lugares sagrados, de la forma, de las cualidades, de qué cosa Krishna piensa, de qué cosa Krishna hace. Todo esto es absolutamente determinante para nuestros avances espirituales. Los bosques interiores de Vrindavana son considerados superiores a la matura debido a la presencia de 12 bosques de Vrindavana, tales como Talavana, Madhu, Madhuvan, Bagulavan, los cuales son famosos para los diversos pasatiempos del Señor. En este momento me arrepiento un poco de no tener el mapa de los 12 bosques de Vrindavana, tal vez una otra vez. Veo un poco, pero yo puedo buscar cosas, pero no va a tomar un minuto porque tengo una montaña de cosas aquí. Y de todas formas, nosotros sabemos que hay 12 bosques principales, 5 de la parte oriental de la Yamuna y 7 de la parte occidental de la Yamuna. Y cada uno de estos bosques de Vrindavana son divididos en 12, otros 12, Upavana se llaman, bosque secundario. Y otra palabra es una subdivisión de esto, del Vrindavana principal. Entonces, tal vez lo de otro me dice, pero aquí está diciendo que esto pasa tiempo, pasa en esto Vrindavana, esto Vrindavana, estos bosques no están en la lista de los 12 bosques principales. Esta es la explicación, la explicación que cada bosque es subdividido en 12 bosques. Y no solamente esto, que hay una ulterior subdivisión, pero para no complicarnos la vida, para el momento, no hablamos de los sub-sub-bosques, solamente los Vrindavana principales, como Vrindavana, Talavana, Mahavana, y todos estos, y los sub-bosques. Aquí este verso, Sinarupa Goswami, dice que Matura es más importante de Vaikunta. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué significa más importante de los planetas superiores? Significa que Vaikunta no son buenos, ¿no? Porque nuestra manera de pensar occidental, tenemos un poco esta mentalidad, que si una cosa es superior, significa que la otra es superior, es inferior, en el sentido que vale menos que no tenemos que hablar. Tenemos que revisionar un poco nuestra manera de pensar, porque si no, no vamos a entender esta filosofía. Vaikunta es un mundo eterno donde está Vishnu, ¿no? Y la superioridad de Vrindavana, con sus varias divisiones, esto es solamente desde el punto de vista de la raza. Las razas de Vrindavana son más dulces, maduria, maduria van, son lugares de extrema dulzura. Este tipo de dulzura no está en Vaikunta, ¿no? Donde es llamado a Vishnuad Vrindavana, o lugares de la opulencia. Y uno puede, no puede ir, pero Vaikunta está lleno de almas espirituales, ¿no? No se puede contar aquellos que están en Vaikunta. Y tú no puedes ir a uno de estos y decir, mira que ya se está mejor. Porque ellos te miran y te dicen, no, no, no hay nada de mejor que esto, ¿no? Así como nosotros podemos ir de un pescado y decirle, mira que se está mejor en la tierra, ¿no? El pescado dice, yo estoy mejor aquí porque yo soy un pescado. Así de la misma manera, la raza, hay razas superiores e inferiores solamente desde el punto de vista subjetivo, no subjetivo. Todas las razas son absolutas. Toda la persona y cada persona del mundo espiritual es perfectamente feliz con su raza. Ahora, Matura es superior a Vaikunta. ¿Por qué? Señor Rupa Goswami aquí lo explica. ¿Por qué en Matura Sri Krishna apareció? En este pasatiempo es importante. Repito, Krishna no aparece en Goloka Vrindavana. Krishna aparece solamente en la Vrindavana que es en este mundo. Y entonces todos ustedes pueden ir a visitar Matura. Es un lugar, bueno, ¿no? Vayan a visitar Krishna Janmastana. Significa el lugar de aparición del Señor. Y Sri Krishna apareció en la prisión de Kamsa y todavía hay un edificio y abajo ya hay el lugar exacto de la aparición del Señor Krishna. Y toda la persona que tiene un cuerpo humano tiene que ir a visitar Matura. Tiene que ir a visitar la Vrindavana. Sino hoy, mañana, en un año, dos años, pero no deje este cuerpo sin haber visitado aún una sola vez. Este lugar es así tan maravilloso. Pero Vrindavana es superior a Matura. ¿Por qué es superior a Matura? Porque en Vrindavana hay raza guida. Hay un pasatiempo más dulce. Quiero repetir el concepto. ¿Qué significa superior? Que ahora, después de haber hablado cinco minutos de Matura, ahora Matura no sirve. Entonces, no necesito ir a Vrindavana. No, no. Esta no es la manera justa de pensar. Son todos absolutos. Pero el análisis de la cualidad de los pasatiempos, entonces, resulta así que nosotros podemos decir que los pasatiempos de Vrindavana son superior en dulzura. De nuevo, aquellos que están a Matura y son perfectamente felices allá, dicen, sí, no sé si es superior o no, pero mi Matura es el lugar mejor del mundo. Es como decir, mi hijo es el más bello del mundo. Probablemente no es el más bello del mundo. Es el más bello del mundo a tus ojos porque tú eres la mamá o el papá. Y el amor te lo hace ver como el mejor. El concepto más o menos es esto. Cada persona que es liberada y vive en un lugar eterno ve su lugar, su personalidad divina con la cual tiene una relación como la suprema. Es el resultado de prema, amor. El amor hace este efecto. Vrindavana, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede describir Vrindavana? Ahora, no, no, no. No tenemos el tiempo necesario. Se van a quemar nuestros computadores. Tenemos que estar aquí años, décadas y siglos. Y nunca vamos a terminar, aunque tenemos toda la boca de Anandashecha, que tiene millones de... Y cada uno que dice cosas diferentes, no se va a llegar ni a una fracción de la cuantidad y de la calidad de los pasatiempos de Krishna en Vrindavana. En Vrindavana, Krishna encuentra a Shri Mati Radharani. Y hay muchas historias sobre esto. Y nuestro libro que hemos publicado está lleno de este pasatiempos de explicación filosófica. Y usted tiene solo que leerlos. Obviamente, el libro de Brahma también, principalmente. Aquí el verso sigue diciendo que hay un lugar más importante de Vrindavana. Para Vrindavana entendemos el bosque, que no es solamente el bosque que cubre la presente ciudad de Vrindavana. Muchos están abajo de la información equivocada, que Vrindavana es donde ahora está el pueblo de Vrindavana. No. Vrindavana es muy grande y llega hasta Varshana. Si usted va a Varshana, hasta que son como 30 kilómetros o más. O llega a Nandagram, esta es toda Vrindavana. Desde la ciudad moderna de Vrindavana hasta Nandagram, esta es toda Vrindavana. Ok. Y entonces un número ilimitado de pasatiempos. Es el bosque más grande de toda Vrindavana, de toda la zona de Vrindavana. Y dentro este bosque de Vrindavana hay un lugar que se llama Govardhana. Govardhana hay un montón de pasatiempos. Nosotros como devotos de nuestro movimiento fuimos entrenados justamente a pensar que Vrindavana está lleno de pasatiempos, de lugares. Obviamente está allá. Especialmente porque en este lugar específico, nuestro grande acharya, han pasado mucho tiempo. Pero si nosotros vamos a estudiar la vida de los Goswami, de Vrindavana, no solamente de ustedes, principal, sino de otros, como Kudarva Goswami, como Elokana Goswami, como Shidakrishna Daska Vrachio Goswami, han pasado más tiempo a Govardhana que en el lugar que nosotros hoy conocemos como Vrindavana. Cuando llegamos a Radha Punda vamos a decirte un poco más de esto. Pero Govardhana fue el lugar que Krishna levantó con su dedo pequeño. Esto no sé cómo se dice en español. Y levantó, pero esto no es solo pasatiempos, por supuesto. Un número ilimitado de pasatiempos. Krishna le gustaba mucho, mucho Govardhana al Gopi. No se puede hacer un paso en Govardhana sin tener que decir algo que pasó al tiempo de Krishna en este lugar. Entonces hacer Govardhana, Parikrama de Govardhana, es casi una experiencia casi embarazosa. Porque te gustaría decir todo, pero no puede. Si tú tienes que parar en cada lugar, entonces Parikrama de Govardhana va a tomar años y no podemos hacer esto. Pero Govardhana es realmente un lugar maravilloso. Por favor, no deje pasar su vida sin visitar y dar sus referencias a la colina de Govardhana. Hay algo más de Govardhana. Y de este lugar es el máximo. No hay nada más de esto. Siempre hay. Más importante de esto es esto. Pero hay uno que es el pico de la montaña. Más allá hay nada. No existe nada. Esto se llama Radhakumna. Radhakumna es el lugar que Rada y Krishna aman más. No hay lugar que Rada y Krishna aman más. Y Radhakumna está lleno de néctar, del amor de Rada Krishna. ¿No? Y aquí Shida Rupa Goswami dice algo muy fuerte, casi de critica a todo el mundo diciendo que tonto eres ustedes. Diciendo, ¿cómo es posible que existe una persona que dice de ser inteligente que no le guste ir a Radhakumna y hacer servicio en Radhakumna? Este lugar es el lugar más importante de todo. Una persona que es un devoto de Krishna. Tal vez no puede vivir allá. No puede o no quiere cualquiera. Pero en el profundo de su corazón tiene que tener. Es muy importante, es productivo para nuestra vida espiritual tener el deseo de ir a Govardhana y hacer servicio al lago de Govardhana, a los Vaisnavas, a las deidades y todo. Y todos los grandes Acharyas han vivido. No hay grandes Acharyas que no estuvo en Radhakumna. Chaitanya Mahaprabhu estuvo allá. Y la Nityananda Prabhu estuvo allá. Todos los grandes Acharyas estuvo allá. Y quiero, quiero terminar esta explicación, ¿no? Y luego yo espero que haya muchas preguntas porque me gusta hablar. Diciendo una cosa, porque yo estaba hablando con algún devoto algún día atrás, que estaban un poco confundidos sobre cuál es el día de la aparición de Radhakumna. ¿No? Porque todo el mundo sabe que Radhakumna apareció en el día de Bavulastami. Y nosotros, aquellos que en Bavulastami estaban, ya es durante el cártica, durante este periodo del año. Y hay una grande fiesta, miles, millones, no sé cuánta gente, no hay un milímetro. Yo estudié dos de esto. Se llama Radhakumna Prakat, que es el día de la aparición de Radhakumna. El número de las personas que van allá no se puede contar, no hay. Y estoy seguro que eso lo recuerda, Radhakumna Prakat y Radhakumna, porque estábamos juntos una de estas veces. Y, en realidad, otro Acharyas, como Jihyo Goswami dice que Radhakumna no apareció en Bavulastami, pero apareció durante el mes de Chaitra, que es el arredador de marzo-abril, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible meter juntos estas dos contradicciones? Claro que sí, que se puede. El mes de Chaitra apareció, Radhakumna, Sharmakumna, durante el pasatiempo de Radhakumna y Krishna. Todo el mundo conoce como la historia del demonio Aristasura, como Krishna lo mató, y que Radharani no quiso asociarse con Krishna porque ha matado un toro. Entonces, Krishna creó a Sharmakumna, Radharani creó a Radhakumna, y todo el mundo conoce esta historia, ¿no? Y entonces, esto pasó en el mes de Chaitra, no en Bavulastami. Y entonces, pero en Bavulastami es cuando Chaitanya Mahabrabhu descubrió Radhakumna. Y entonces es considerada, todo lo grande Acharya, una segunda aparición de Radhakumna. Y por esta razón, todos los Gaudí y el Vashnava hacen fiesta durante Bavulastami, porque esta es la segunda aparición que pasó gracias al intervento, se dice, de Chaitanya Mahabrabhu. A la intervención de Chaitanya Mahabrabhu. Esta historia también, soy seguro que la mayoría de ustedes la conoce. Radhakumna y Sharmakumna habían desaparecido, entonces Chaitanya Mahabrabhu visitó esta zona y encontró dos pequeños ponds, como se dice, ¿no? Este laguito muy pequeño, en un lugar, entonces él sabía que esto era Sharmakumna y Radhakumna. Y entonces, este descubrimiento de Radhakumna y Sharmakumna pasó en el día. Se llama Radhakumna Prakata durante Bavulastami. Por esta razón, los Gaudí y el Vashnava hacen fiesta durante Bavulastami. Todos los otros Vashnavas hacen fiesta durante este Chaitanya. Esta es la explicación de esta aparente contradicción. Muy bien, entonces ahora yo quiero las preguntas, pero antes quería decirles un par de cosas. Primera cosa, quiero agradecer a los devotos que me enviaron donaciones para ayudarme en mi gasto tecnológico. Le doy mucho agradecimiento. La segunda noticia importante es que son tres libros en español que están a punto de ser publicados. Ya nuestro Madavendra Puri lo tiene. Está trabajando en la publicación, que tal vez toma un poco de tiempo, porque Amazon es un poco difícil. Hay un cuarto libro que está en vía de correcciones en español, que es el famoso Mahabharata en español. Esto estamos todos esperando en español. Y los tres libros que están a punto de ser publicados. El cuarto uno se llama Una mirada de Soslayo, que es la traducción de mi libro en inglés, Esai Long Lens. El segundo libro es Radha Krishna Ganadesha Dipika, de Shila Rupa Goswami, con mis explicaciones, va con la página. El tercer libro es Brillante como el sol, que es la traducción de mi libro, es de San. El cuarto libro es el Mahabharata, que le va a tomar un poco más de tiempo, porque Pati Rosario ha traducido muy rápidamente el otro libro en un periodo que ella tenía menos compromiso de trabajo. Ahora está un poco más ocupada y por esta razón le va a tomar un poco más de tiempo. Pero para esperar el Mahabharata vale la pena esperar un poco más, porque esto es un libro revolucionario, yo espero. También quería hablarle de cómo vi que había poco interés en mi proyecto de libro vivo. Nadie me habla, nadie habla, nada. Entonces son tres años y entonces he decidido de hacer lo libro vivo, de hacer libro electrónico y books que ustedes van a tener un file, y en este file usted va a tener todo el libro. Es sencillo, así, el libro electrónico. Si vamos a tener, como decir, updates, como se dice updates? Actualizaciones. O sea, van a tener actualizaciones y no lo van a tener, porque el libro ya está allá. Entonces Hare Krishna lo va a ver, alguna actualización en nuestra librería. Esto es lo que quería decirle. Yo creo que esto sea buena noticia. Gracias. Cuando sale un libro nuevo, para mí es un día de fiesta. Ok. Hare Krishna, preguntas, por favor. Sí, yo lo vi, probó. Ya, Manonata Maharaj, que ahora se tiene una suma de reverencia. Te lo voy a decirle a probar, Maharaj. Anonata Maharaj, probó. Ya. Maharaj, en muchos universos, o infinidad de universos, existen también, brindaban Radha Kunda y todo eso, solamente en la Tierra, en el planeta Tierra. No, en el mundo espiritual hay Radha Kunda, Govardhana, Yamuna y todo esto. Seguramente. Yo digo aparte. ¿Cómo? Sí, Maharaj, perdón. Yo digo aparte del mundo, aparte del mundo espiritual, aparte de Krishna Loca. Ah, sí. En el mundo material, en otros universos, hay Radha Kunda, brindaban y todo esto. Muchos brindaban. Sí, nosotros tenemos una información de la importancia del planeta donde estamos. Sea claro que esto no es el solo planeta habitado. ¿No? Todos los planetas se son habitados. Los científicos, ¿no? Tiene, no, no, no quiere aceptar que, que, por favor, se ponga muto porque me llega. Ah, ok. Perfecto, gracias. Un científico piensa que como que no puede ver lo que pasa en otro planeta significa que el planeta no existe. Esa es la manera así tan deshonesta intelectualmente, autolimitante, que no pueden entender que estos ojos no pueden ver, que no existe un solo tipo de creación. Este ojo puede ver este tipo de creación. Otro tipo de creación, este ojo, no lo puede ver. No podemos ver ni el aire, que es la cosa más cerca de nosotros. No podemos ver ni lo que pasa detrás de nuestra cabeza. Entonces, cada planeta de este universo es habitado, pero este planeta es particular, el planeta Tierra, ¿no? Y existe un planeta Tierra en cada universo. Y los passatiempos de Krishna pasan en el planeta Tierra en cada universo. Entonces, en un otro planeta Tierra, en otro universo hay Radhakunda, Govardhana, solo que no es una réplica exata de todo, porque si no, no es divertido esta cosa. Entonces, todo es perfectamente igual, si es como un espejo y todo hace la misma cosa, dice la misma cosa. Nunca es la misma cosa. Los pasatiempos de Krishna siempre hay diferencias. Puede ser, no puede ser, es que hay muchos pasatiempos que son siempre lo mismo, pero se hacen de manera diferente. Por ejemplo, durante el periodo en que Krishna estuvo aquí, él hizo mucho Dhanalila, para hacer un ejemplo. Dhanalila significa el pasatiempos de pedir el impuesto a la Gopi que llegaba, ¿no? Hay un montón de danastanas en Brindavan, al centro de Govardhana, del pueblo de Govardhana, donde hay mucho carro y mucha cosa. Este es un danastana. Imagínense. Imagínense. Es uno de los lugares maravillosos. Y hay, antes, Dhananivar Tarakunda es un danastana. En Barshana, donde hay Sankaricola, es un otro danastana también, ¿no? Entonces, pero los pasatiempos son siempre diferentes, no es siempre exactamente lo mismo. Y así, de lo otro Brindavan, de otro universo, puede pasar algún pasatiempos que pasan aquí, pero siempre con alguna diversidad. Gracias, Maharaj. De nada. Eh... ¿Muchundamá lo va a propósito? Jarekriza Maharaj, en reverencia de todos los devotos. Maharaj, eh... Uno a veces se confunde porque se dice quién brindaba el doce bosque, pero brindaban eso, un bosque de puro. Pues sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Son doce o son trece? ¿Cómo comprendemos eso? Son doce bosques. Son doce. Brindavan es uno de estos bosques. La unión de estos doce bosques se llama Raja Mandala. Mandala es un espacio, generalmente, de forma esférica, no exactamente esférica, pero un poco como nuestro planeta, que es un poco de forma ovoidal. Siempre hay la parte un poco más estrecha, ¿no? Pero la forma es más o menos lo que es similar a un huevo y de esto. Yo, si ustedes pueden esperar un segundo, yo puedo buscarla. Sí, Mara. Por ejemplo, en el Sima Bhagavatam. Ajá. Un momento. En el 4832, ahí mención a los doce bosques, pero dice en el significado, en brindaban hay doce bosques. Y por eso es que se terminó la pregunta. Correcto. Correcto. Maestro, ya lo he explicado. Ahora, yo lo voy a explicar de nuevo con mucho gusto. Esta es una mapita, ¿no? De Raja Mandala. Y como ve, hay dos partes de Raja Mandala. Aquí se llama outer circle e inner circle. Outer circle significa el círculo externo, digamos, ¿no? Mientras el círculo, el otro, es el círculo inner o interno. Esto blanco es el círculo interno. Y esto es lo que nosotros conocemos como Raja Mandala. Pero, en realidad, nota la palabra que aquí, en este círculo blanco, hay los doce bosques. Están aquí. Fuera, ¿no? Es Raja Mandala. Raja Mandala es todo esto. Pero los doce bosques están aquí. ¿Ok? Ahora, Ahora, si nosotros queremos ver la división de cuáles son los bosques. Ahora, yo no entiendo. Vemos un poco si se puede encontrar. Bueno, esto es bastante claro. No es todo exactamente perfecto. Pero se puede, creo que se puede entender un poco mejor. Ah, veo un poco si esto... ¿Lo ves? No. No. Esto es equivocado. Ok. Esto es. Más o menos, no es así. Pero aquí se ven algunos de los doce bosques. No son todos. Por ejemplo, hay todos los cinco bosques de la parte oriental de la Yamuna. Esta es la Yamuna, ¿no? Aquí tenemos Badravan, Matavan, Bandiravan, Bailvan, Rohavan y Mahavan, que están aquí. Estos son los cinco bosques que están aquí abajo. Aquí tenemos Brindavan, que es todo esto. Aquí tenemos Madavan, Komudavan y Talavan. Son tres bosques que están aquí arriba. Aquí tenemos Kamiavan. Kokilavan, en realidad, es un Upavan. Pero está aquí. Aquí. Yo ahora no creo que tengo la mapa de los doce bosques exacto. O sí. Tal vez sí. Vengo un poco. O sea, aquí se puede ver. Se puede ver mejor. ¿No? Aquí tenemos Badravan, Bandiravan, Bilvavan. Está escrito aquí, pero es equivocado. Tiene que estar aquí. Ok. Lojavan y Mahavan. Estos son los cinco que están aquí. Aquí hay Brindavan. Y aquí hay Brindavan. A Baulavan y Soglupavan. Porque... No tengo hora aquí. No estoy preparado para darle exactamente. Aquí tenemos Brindavan, Madhuavan, Kamudavan, Talavan. Esos son cuatro. Kamiavan son cinco. Kadiravan son seis. Y la otra es... ¿Dónde está? No lo encuentro. Creo que es Kailavan. Esto no es. ¿No? Todo eso es todo. Ve como Kailavan, Kailavan, Tapavan. Todo eso son Upavan. Entonces el punto es que existe dos bosques principales. ¿Alguien conoce Giorgio Beato? No. Entonces no lo podemos hacer. Como que lo he oído, Maharaj, en realidad. Ay Dios mío. ¿Lo dejo entrar o no? ¿Ustedes qué dicen? Porque yo como que lo he oído. Ay, ay, ay. No sé. Bueno. Este señor, en el... Ahora. En el capítulo... En el canto cuatro. Ajá. Cuatro, ocho, cuarenta y dos. Si la prueba lo menciona su bosque. ¿Cuál es bosque? ¿Cuál es bosque? Aparte... ¿Ah? ¿De cuál es bosque está hablando? ¿Ah? No, Mojunda, se... No puede hablar. No, no, no. No lo escuchamos. Pero el concepto es sencillo. Doce bosques. Cada uno de estos bosques tiene otro doce. Son divididos en doce bosques. Entonces, doce multiplicado para doce. Es, ¿qué? Ciento cuarenta y pico, algo así. Haga la matemática. Y sabemos cuántos bosques principales son la división de la zona del innecirco. Cioè, de la sección interna de Braja Mandala. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Maharaj. Sí, Maharaj. Sí, Maharaj. Sí, Maharaj. Perfecto. Ok. Ahora, otra pregunta. Por ejemplo, tenemos el Kamiaka Banna. Kamiaka Banna. Kamiaka Banna. O sea, Banna es como el bosque y Brinda es del árbol de Tulase. Entonces, ¿cada bosque de eso es de algún tipo de planta o de especie o de algo? Es un bosque. Dentro del bosque hay todo. Es un bosque. Banna significa bosque. Brinda Banna se llama así porque tiene la característica que la deidad principal es Brinda Devi. ¿No? Y cada uno de estos bosques tiene una historia. Usted tiene que leer, ¿no? Tiene que leer el libro que yo estoy escribiendo porque yo hago una... Estoy haciendo mucha... ¿Cómo decir? Muchas investigaciones sobre esto. Ustedes van a encontrar un montón de estas cosas. Ya hay muchos de mis libros, ¿sabes? Y... Pero en los libros que están llegando ahora, en los próximos cuatro o cinco meses, Usted va a encontrar un montón de información sobre cada bosque de Vrajamandala. Entonces, lo invito a leer mis libros. Madhava Priya Mataji. Madhava Priya Mataji. Madhava Priya Mataji. Madhava Priya Mataji. Usted estaba diciendo por favor, si me podía aclarar, a lo mejor escuché mal o entendí mal de Goloka brindaban... Krishna no hace su aparición en Goloka Brindavana, algo así, por favor. Goloka Brindavana es Brindavana en el mundo espiritual, no la Brindavana que está en este planeta Tierra, que son ambos trascendentales, pero hay diferencias, no superioridad o inferioridad, diferencias. Una de las diferencias que hay es que Goloka Brindavana no aparece, mientras invocó la Brindavana, en Bauma Brindavana, Bauma significa terrestre, en la Brindavana que está en este planeta Krishna aparece, Krishna aparece cada día de Brahma en Matura. Pero eso quiere decir que... Ah, perdón. Adelante, Madre. Perdón, pero Krishna está en Goloka Brindavana, ¿verdad? Sí, claro, claro. Krishna puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, en tres lugares diferentes, cien, mil, millones. ¿Qué límite tiene él? En Goloka Brindavana hay Krishna, que es el planeta de Krishna que nosotros conocemos, la Suprema Persona de Dios, que toca la flauta, etc. Esto se llama Goloka Brindavana. Goloka Brindavana es la forma de flores de loto, y en el varo pétalo de estas flores de loto hay varias secciones de diferentes pasatiempos de Krishna. Y allí encontramos varios tipos de planetas y lugares donde Krishna hace cosas diferentes. Pero al centro del flore de loto, esto es Goloka Brindavana, donde están Rada y Krishna. ¿Entienden? Y Krishna nunca deja Goloka Brindavana. Nunca. Así como Krishna nunca deja Brindavana en este planeta, si nosotros tendríamos una visión espiritual, nosotros podríamos ver en Brindavana, la Brindavana que está en la India, podríamos ver a Krishna. Pero no, no lo veemos porque nuestros sentidos no nos permiten esto. Entonces veemos un pueblo de la India. Y más nosotros somos avanzados espiritualmente, más podemos ver o percibir o sentir que Krishna y su pasatiempos están allá con sus devotos. Esto necesita una visión. ¿Cómo se desarrolla esta visión? Bueno, esto Brahma lo dice muy claramente en su oración, esa Krishna. Necesita que su ojo tenga, no sé cómo se dice en español, ojóiment, esta cosa de amor. Un cuento. Un cuento. Un cuento del amor. Así como si nosotros teníamos problemas, nos ponemos un cuento y podemos ver mejor. A la misma manera, si nosotros queremos ver, ver, no solamente percibir, pero ver a Krishna, así como vemos a toda la gente que vive en Brindavan, podemos ver Krishna físicamente. Pero esto necesita este cuento de amor. El Brahma lo dice. Necesita esto. El amor se desarrolla con Saddam al Makti. Todo esto lo sabemos todos. Bueno, y entonces, yo que había un problema de nuevo. Ah, no, no. El Batir Rosario levantó su mano. Yo quería decirle a la Madre Mada, para que a mí me pareció haber entendido que usted dijo, corríjame si estoy equivocada, que Krishna no aparece en Goloka Brindavan, porque en realidad, él no sale de ahí. Así fue como lo entendí, ¿cierto? Bueno, el punto es que en varios lugares pasa diferente pasatiempo, no es que en todo, que en todos los lugares pasa lo mismo pasatiempo. En el mundo espiritual, entiendo Goloka Brindavan, lo que está en el cielo espiritual, esto, algún pasatiempo no pasa. ¿No? No pasa. La batalla de Kurukseta no pasa en Goloka Brindavan. Todo el pasatiempo que es el Mahāpārata no pasa allá, pasa aquí. ¿No? Y la aparición, la matanza de demonios, todo esto no pasa. Nuestros charlos son muy claros sobre esto. Esta es una de las razones para la cual Krishna viene en este mundo material para hacer este pasatiempo. ¿Y por qué lo hace aquí? No puede hacerlo allá. Krishna puede hacer lo que quiere, pero quiere hacerlo aquí para una razón específica que es muy importante para nosotros, para darnos, para darnos la posibilidad de hacer Krishna-katā. De manera tal que nosotros podemos hablar de su actividad, sino de qué hablamos. Si Krishna nos venía, no tenemos Bhagavad Gita, no tenemos un pasatiempo, no tenemos el Shiva Bhagavatam, que Bhagavatam es para la mayoría, para el décimo canto, donde hay pasatiempo de Krishna. Si Krishna no hace este pasatiempo, entonces Sukadeva Goswami no le hablaba. Entonces para itranaya, sadhana, binashayushu, dhudhu, dhudhu, estos son secundarios. Pero las razones, entre las tres razones principales para las cuales Krishna viene en este mundo, la más importante es que Krishna quiere ayudarnos en avanzar en la vida espiritual. ¿Y cómo se hace esto? Shravanankirtanam, Vishnusmaranam, etcétera, etcétera. Krishna hace todo este pasatiempo de manera tal que podemos hablar. Y Krishna no hizo mucho. Nosotros podemos hablar para años y décadas de él. Terminar nuestra vida siguiendo hablando de Krishna. Su misericordia, su gentileza no tiene límite. Muchas gracias. ¿Ya me voy a trobar? Marash, los pasatiempos infantiles de Krishna, ¿él los concentró todos en brindaban o en cada uno de los vana de los bosques él realizó pasatiempos? Ah, en todo lugar, en todo lugar, todo Vrajamandala, aunque en la parte externa de Vrajamandala, pero la, digamos, lo 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 pasatiempos más íntimos están en el círculo interno de Vrajamandala, que significa las doce vanas principales, las doce vanas, las doce vanas principales, las doce bosques que están dentro. Krishna hizo un innumerable passatiempos. Por eso, este verso de los vanas nos da una visión de la importancia donde dice matura es importante, matura está dentro uno de los vanas, ¿no? Y luego hay más importante el brindaban y luego del brindaban hay Govardhana y luego hay Radakunda. Esto significa que Krishna se pasa tiempo en todo lado, ¿no? Y en el libro que yo estoy escribiendo viene especificado también dónde este pasatiempo pasó. Ayer estaba por ejemplo corrigiendo el pasatiempo de Krishna el jet of milk, ¿cómo se dice? Que el jet of milk. El jet significa cuando yo tengo te hago así como como espumante. Bueno, yo no sé cómo decir esta cosa en español. De toda la forma estaba corrigiendo para el próximo libro lo pasatiempo de brindaban son más de 90 pasatiempos sin filosofía, solo pasatiempo de Krishna. ¿No? En cada uno de pasatiempo o casi está especificado dónde pasa. ¿Dónde pasa esto? Mi idea es de hacer una mapa para cada uno de estos. esto era mi idea, mi cosa. Y si nosotros entonces tomamos la mapa y sabemos que aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, es más íntimo, entramos más en la intimidad de Krishna porque sabemos no solamente lo que él hizo, pero también dónde lo hizo. a los devotos les gusta mucho saber todas estas cosas. ¿Mukundamana la aprobó? Mara, tengo dos preguntas. Por favor. Sí, mucho gusto. Usted dice que uno puede ver a Krishna siempre, pero ¿cómo se puede entender eso? Que en las intrusiones del nuestro espiritual uno puede ver a Krishna cara a cara. Porque, por ejemplo, Krishna no sale de Brindavan, pero es en la forma de sentimiento, en el estado bhava. Entonces, cuando uno está leyendo el pasatiempo de Krishna, uno ve que uno se concentra donde está Krishna. Entonces, uno asume, bueno, si él está aquí y yo estoy leyendo este pasatiempo es porque allá, pero las escrituras dicen que él nunca sale de allá, de Brindavan, en su aspecto de sentimiento, en su aspecto bhava. ¿Cómo se puede entender eso? Que uno puede ver la cara de Krishna, que uno puede ver a Krishna cara a cara en la instrucción del maestro espiritual. ¿Cómo es ahí, filosóficamente, cómo se puede entender eso? La instrucción del maestro espiritual te enseña cómo practicar en manera tal que tú te vas a purificar y un día serás capaz de ver a Krishna. No es que solamente escuchando el maestro espiritual no haciendo lo que él dice, tú puedes ver a Krishna cara a cara. Esto es la instrucción, el significado de, a través de la instrucción del maestro espiritual, podemos ver a Krishna. Y, obviamente, si uno es un puro devoto, ya puro, que no necesita practicar porque ya es puro, simplemente escuchando le viene Krishna de frente. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso, nosotros no somos puros y necesitamos practicar la instrucción del maestro espiritual. Esto se llama Sadhana Bhakti, todo el mundo lo sabe, que a través de la práctica del servicio devocional nosotros sviluppamos la capacidad de ver Krishna cara a cara. Sobre el eco y concern que Krishna nunca deja brindavana y, por ejemplo, hemos visto que Krishna vivió 24 años en Mathura y luego vivió todo lo que la mayoría del tiempo en Dvaraka, Krishna se expande, ¿no? Krishna, la suprema personalidad de Dios nunca dejó brindavana, mas dejó brindavana su aspecto de Vishnu, de Vasudeva, que es lo mismo Vishnu que apareció en Mathura a su padre. Entonces, nace, aparece Vishnu con cuatro brazos en Mathura, al mismo tiempo Krishna aparece con dos brazos, esta es la original, la personalidad divina original que apareció en Mahavan, en Gokula, ¿ok? los dos Krishna cuando Vasudeva lleva su hijo Vishnu Vasudeva, se llama su Vasudeva, Krishna Vasudeva, en Gokula, los dos se vuelven uno y cuando Krishna mata demonios, es Vasudeva el hijo de Vasudeva, cuando Krishna juega con la Gopi, esto es Krishna y el hijo de Nanda Maharaja de Edyasoda. Entonces, cuando Krishna deja brindaban, entre comillas, no es Krishna de Gokula que deja brindaban, esto es Krishna Vasudeva, el hijo de Vasudeva de Vaki, esto es lo que deja el mismo Vasudeva, es lo que él va en Dvaraka cuando llegó el momento, ustedes que lo que han leído el libro de Krishna saben la razón y Krishna va a fundar una nueva ciudad que se que vino a ser llamada como Dvaraka. Esta es un poco la respuesta que Krishna deja brindaba y no deja brindaba, Krishna original no deja brindaba, es su expansión de Vishnu que deja brindaba. ¿Cuál era la segunda pregunta Mukundamada lo probó? Más gracias. A propósito de del nacimiento de Krishna cuando se está preparativo para Krishna venir al mundo a través de bueno, de Vasudeva y Devaki Kansa la promesa y todo el asunto que hay ahí la voz del cielo y todo lo que hemos escuchado pero el punto mío es Krishna es el octavo y el último entonces Balaram pero el primer hijo de Devaki y Vasude Kansa no lo mató pero luego los otros del 2 al 5 del 2 al 6 él lo mató mi pregunta es esos niños nacieron como niños normales o sea lo que nos conocemos normal en el mundo material nacieron igual que Krishna que Krishna salió de la mente y el corazón de Vasudeva a la mente del corazón de Devaki sí esos otros también eran igual hay una historia sobre el nacimiento de los hermanos de de Krishna Padra yo le voy la próxima vez a contar la historia porque es un poco larga y le voy a explicar también a quién eran este 6 hijo de tiene nombre se tiene toda una historia santa muy bien Isvari Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna navaraja a todos los devotos e quereba saber en el mundo espiritual en el mundo espiritual Krishna no no toma el nacimiento pero qué edad tiene también tiene la manifestación de un niño de 4 o 5 años o de qué edad empieza si esto hay toda la descripción está en mi libro que ustedes no leen por esto se llama brillante como el sol en este libro hay la descripción ahora veamos si lo puedo encontrar rápidamente en español esto va a salir pronto creo depende de nuestra filosofía veamos un poco si lo encuentro la cualidad de esta la singa el nacimiento son tres tipos de gur leemos predicar bueno esto es es algo para decir esto está en mi en mi libro brillante como el sol el artículo se intitula Purvaraga el primer encuentro de Rade Krishna en Sanket aquí nuestro acharya divide lo pasatiempo trascendental de Krishna en cuatro fases la primera se llama Kaumara la segunda Pau Ganda la tercera Kaishora y la cuarta Yovana el primero Kaumara va desde el día de su aparición hasta el final de su quinto año durante este periodo Krishna disfruta del pasatiempo virtuoso con sus padres entonces Kaumara es el periodo específico para el pasatiempo de Krishna con sus padres porque Krishna quiere dar ¿no? quiere dar servicio amor a sus padres y esto comenzar de su sexto año hasta el final del décimo año durante este año Krishna exhibe lilas con los pastores de vacas ¿no? y la mitad de Pau Ganda también se puede dividir en tres periodos entonces como se ve Krishna pasa de tener y dar una relación de amor de su padre durante Kaumara a sus amigos la Gopa ¿no? durante el periodo de Pau Ganda y esto es del sexto al décimo año la pregunta es pero durante este periodo Krishna no hace pasatiempo con la Gopi si lo hace pero durante este periodo su Gopalila es predominante ¿ok? la tercera parte de la vida de Krishna en Vrindavan aquí no tiene nada que ver Matura o Dwaraka y un momento si por favor usted puede puede Islary por favor ponga tu micrófono mudo porque me está entrando mucho ok yo lo hice entonces la tercera época Pau Ganda repito es del sexto año hasta el fin del décimo año esto es Gopalila la tercera parte de la vida de Krishna se llama Kaisora va del undécimo hasta el final del décimo quinto año esto es Gopalila su amistad que su amistad con la Gopi se exhibe durante la época de Kaisora esta es la edad eterna de Krishna en otra palabra otro tipo de edad se manifiesta durante Bau Malila pero no en el mundo espiritual en el mundo espiritual Krishna eternamente Kaisora su pasatiempo en Vrindavan termina al final de su décimo quinto año y luego se transfiere en Mathura Dvaraka donde se realiza otro tipo de pasatiempo ahora ahora estas tres etades son etades de Vrindavan luego Krishna entra en un estado de etade que se llama Yovana Yovana significa literalmente joven hasta la fin de su aparición en este mundo él vive 125 años y durante esos 125 años comenzando de su décimo de su undécimo hasta sus 125 años nunca él se hace mayor de 15 años si Rupa Goswami da un número preciso sobre esto son 15 años nueve meses siete días y medio Rupa Goswami es muy preciso con sus instrucciones ahora Kaumana Pau Ganda y Kashora esos son Vrindavan Yovana hasta la fin de su aparición en este mundo ok en toda la época Krishna saborea diferente tipo de velocidad rasa a medida que se mueve de una etapa a otra su estado de ánimo y atracción cambian cada vez que entra en una nueva fase de su vida estos cambios lo hacen parecer como una persona diferente esto se explica yo ahora escribo escribo escribí esto porque este artículo este capítulo es dedicado a la explicación de qué cosa es el pasatiempo de Sankhet donde se dice que Rade Krishna se ha encontrado para la primera vez en Sankhet pero nosotros sabemos que Rade Krishna ya se era conocido antes entonces por qué se dice para la primera vez aquí cuando en realidad ya se era conocido entonces todo este capítulo hay una explicación de tipo raza se explica la razón de esta aparente contradicción ¿está clara esta explicación o no? ¿Eso ahí? Sí prácticamente en el mundo espiritual siempre el señor Krishna está en la etapa Kishori que sería como de 14 o 16 años más o menos Sí aparece como una parte de su de la fin de la etapa de Kishora ¿no? Porque Kishora termina a 15 años ¿ok? Entonces siempre está la final de Kishora Al final de Kishora que la final de Kishora es el inicio de su próxima etapa que se llama Yovana esto Yovana es la etapa eterna de Krishna ¿ok? Esto 15 años 9 meses 7 días en medio esto Rupa Goswami nos da esta instrucción ¿claro? Ok yo voy a probar Arash tengo una inquietud de un tema diferente que está en el Bhagavad Gita para ver si usted me puede ayudar con esto por favor sobre los aires sobre los aires sobre los cuales flota el alma estos aires son de constitución material o espiritual cuál es la razón de ellos porque están impuros y hay que purificarlos sobre ese tema si el tema puede abundar sobre los aires por favor si este es un tema bastante complicado porque se entra un poco en la ciencia de yoga donde se explica cómo es hecho el cuerpo físico que aunque el alma espiritual es espiritual pero la alma espiritual cuando no es pura está encajada en un como en una en un caca y esta caca física pero sutil entonces está este elemento sutil es cómo decir es movida o es mantenida en un lugar no de aire sutil que se llama prana hay diferentes tipos de prana que son como aires así como en el mundo físico hay aires diferentes tipos diferentes que son que se mueven diferentemente una de leste de oriente hacia lo oeste la otra así tenemos varios tipos de corriente de aire la misma manera el cuerpo físico a divers sutil no no burdo más sutil hay este tipo de aire que actúan en una manera o en la otra para mantener la carga sutil del alma espiritual en una posición dentro del cuerpo físico dependiendo de la gradación de su avanzamiento espiritual cuando o debido a gracias como se puede decir en español gracias también no solamente a su nivel espiritual pero también a su capacidad material lo que yo entiendo es que por ejemplo un yogui va al Himalaya y hace yoga para cientos de años y a la fin él desarrolla el poder místico de elevarse hasta el planeta superior de este deva o del otro deva es importante que lo yoga aprenda a mover este aire en manera tal de enfocar el cuerpo sutil del alma espiritual no la alma pura la pura no no regresa a Krishna con ningún tipo de aire física sutil o burda malo yogui si a través lo yoga uno puede aprender a disparar el cuerpo sutil con dentro el alma para ir en los planetas superiores estos son temas para libros no es un tema de una respuesta en una conferencia porque son muy científico hay un libro que es el libro clásico de lo yoga que se llama Yoga Sutra que fue escrito por Patanjali Patanjali es un grande sabio del pasado lo encontramos Patanjali en el Mahabharata entonces venimos a saber quién es Patanjali y cuál era su misión en este mundo lo yoga es otra ciencia que no estoy diciendo que no es una ciencia védica sí que es una ciencia védica pero no es parte realmente exactamente de nuestra cultura como Vaisnava que decir de Gaudí Vaisnava donde nuestra ciencia nos enseña otro tipo otro mecanismo de avanzamiento espiritual que no es aquello de aprender cómo mover nuestro prana dentro de nuestro cuerpo ah bueno que Maharaj entonces Maharaj el famoso cumbamela de cada 12 años aunque hay otros cumbamela de diferentes años ellos no tienen acceso a brindar no es allá donde ellos pueden atreverse ahí por ejemplo por la cunda y todo esto que son lugares como más íntimos en esa condición en la que ellos están así a veces desnudos ese tipo de cosas donde que se lleva a cabo el cumbamela Maharaj y cuál es el espacio que ellos solamente pueden estar ahí esa celebración sí no soy seguro de haber entendido la pregunta pero sí la entendí entonces cumbamela es cuatro lugares en la India uno es Treyag lo otro es Nasik lo otro es Aridwar y lo otro donde la ciudad se está pasando de mente en este lugar durante las épocas el néctar de la inmortalidad cayó en estos cuatro lugares cuando si usted ha leído el estudio usted hiciste un estudio creo bastante profundido del Mahabharata en particular la Diparva usted muy brevemente que es una historia muy larguísima nosotros sabemos que para liberar su madre que se llamaba Vinata de la prisionía de ser prisionera de su hermana Kadru tuve que ir en los planetas superiores sacar la ambrita el néctar de la inmortalidad ahora Indra tuve que aceptar la superioridad física de Garuda no era posible de retarlo de derrotarlo de derrotar a Kadru entonces Indra habló con Garuda le dice yo no quiero dar el néctar la ambrita a los serpientes a los hijos de Kadru tenemos que hacer algo y Garuda le dice que está bien entonces hacemos de esta manera el néctar de la inmortalidad estaba dentro del recipiente que es llamado Kumba la Kumba literalmente significa ánfora un recipiente hecho de esta forma y entonces tú lo pones en el piso los serpientes van a hacer seguramente sus devociones antes de tomar una cosa que venía de los mundos superiores como la ambrita y durante ese periodo tú sacas la ambrita de manera tal que los serpientes no puedan no puedan no puedan tomar la ambrita y así pasó pero Garuda lo hizo de manera tan fuerte que algunas gotas salieron fuera ok y por esta razón como que los serpientes entendían comenzaron a liquear por lique a liquear la tierra y entonces su lengua se cortaron en mitad y desde el tiempo la lengua de los serpientes son dobles debido a esto ahora cuando Garuda tomó esta Kumba y estaba volando en el cielo para llevárselo de regreso al planeta superior algunas gotas cayeron en Aritvar en Asik en este lugar que me sé fue ese fue el nombre es un lugar muy importante en donde Krishna Bala tomó la iniciación de su maestro espiritual Sandi Pani Muni entonces no sabíamos supuesto olvidar este nombre entonces debido al hecho que estas gotas cayeron allá estas gotas siguen cayendo en estos lugares por esta razón el Kumba Mela es es hecha en diferentes lugares en diferentes momentos para recibir el neto de la inmortalidad ¿no? entonces yogi devoti y grandes 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 acharya todos los años eso se llama Maga Mela Maga Mela es todos los años Maga significa enero entonces todos los años en enero pasa en uno de estos cuatro lugares el Maga Kumba Mela viene cada 14 años en realidad pasa cada 144 años ¿no? es el Maga Maga Kumba Mela y el Maga Kumba Mela más importante para nosotros ¿no? es el Kumba Mela que se tiene en Prayag que hoy se llama Allahabad la India en el lugar en el lugar Ganga y Yamuna es Sarasvati aunque nosotros no lo veamos porque es subterráneo Ganga y Yamuna se unen hay un momento exacto que si uno está tomando el baño exactamente en el punto donde Ganga y Yamuna te golpean en el medio de la de la de ríos de los dos ríos entonces tú vas a tomar el netre de la inmortalidad yo estuve allá en un Kumba Mela y estaba exactamente entonces el supuesto sería ser olvídese de esto inmortal sí sería supuesto pero no creo que va a funcionar conmigo en otra en Prayag en Prayag en Prayag estuvimos con muchos devotos y yo ahí también estaba allá y esto pasó en el 2004 me parece no me recuerdo muchos años atrás entonces esa es la razón la razón es que el netre de la inmortalidad que vino fuera del Kumba por eso se llama Kumba Mela Kumba significa ánfora recipiente viene fuera y sigue veniendo cada año cada 14 años cada 144 años si una persona está en uno de estos cuatro lugares entonces no tiene la maridad ¿qué tiene que ver con Vrindavana Radha Kunda? bueno es que desde el punto de vista de raza nada tú vas allá y ves yogi gente que hace cosas realmente muy increíbles es una experiencia única en la vida a participar a un Kumba Mela cuando uno está allá en esta inmensa ciudad hecha de ¿cómo se llama? tenta? tent esta tent son carpas son carpas carpas son como grandes carpas pero son carpas que parecen templos en el sentido que no es que son carpitas son cosas enormes él se pone de frente toda una cosa de madera con el templo va allá increíble parece de estar realmente en una ciudad celestial con millones de personas millones de personas y alguien dice que vienen como 40 millones de personas cada año yo lo creo porque estábamos estuve allá una vez era imposible contar cuánta gente había y era en enero vaya un frío un frío terrible pero es es una experiencia absolutamente única serían supuesto los devotos ir al Kumbha Mela y para cuál razón bueno si la Prabhupada iba al Kumbha Mela obviamente uno puede decir bueno Prabhupada iba ya para predica solamente para predica no iba solamente para predica Gaudíava tiene que respetar lo deva servicio que era involucrado en esto Garuda es como decir es 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 el carruaje de Vishnu y toda la historia que está detrás de la marita esto es un pasatiempo de Vishnu Garuda es una expansión de Vishnu y entonces si tú tienes la posibilidad y no no tiene que respetar lo deva se tiene que respetar Vishnu y se puede ir a Kumbha Mela decisamente vaya muchas gracias Maharaj bueno hay más preguntas estamos a una hora y cuarenta de conferencia estamos dirigiéndose hasta la fin si usted tiene alguna pregunta la haga ahora y si no terminamos aquí alguien me estaba preguntando por qué no hizo conferencia en italiano en esta semana es porque estuve muy ocupado con la corrección final de tres libros prácticamente he corregido tres libros en diez días estuve trabajando día y noche y para esto y los libros ahora están listos y luego yo tengo también otros compromisos pero no voy a dejar de hacer conferencias en italiano pero necesito terminar este compromiso ahora tengo que determinar de hacer como todo el libro vivo voy a transformarlo en libro electrónico entonces tenemos biografía de Kumbha Goswami Sanatana Goswami tenemos el libro de Kadasi tenemos el pasatiempo de Brindavan y todo eso esto será todo libro electrónico para esto y para esto es mucho trabajo y yo espero que Manuel Andrapuri que no sé si está aquí todavía si está no responde entonces no sé si está realmente pero yo espero que él pueda hacer este servicio rápidamente porque es manera tal que usted le puede tener este libro pronto posible bueno nada más entonces para una última pregunta perdón que me llegó en verdad la tenía hay una lista formal oficial de los de los por ejemplo como como Vyasadeva de las personas que tienen miles de años viviendo en los Himalayas hay una lista por ahí que uno lo puede encontrar de de quiénes son cuántos son o o aparecen en un sitio dos o tres en otro sitio otros tantos como uno puede encontrar más o menos una buena cantidad de personas que tienen miles de años todavía actualmente existiendo en los Himalayas en esos lugares hay varios tipos de listas por ejemplo nosotros tenemos la lista de todo lo Vyasadeva porque Vyasadeva cambia cada día de Brahma no cada Mahayuga no cada día de Brahma cada Mahayuga tenemos un diferente Brahma tenemos el nombre de que es esto Vyasar etc 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 yo nunca encontré ningún Purana no lo leí todos hasta ahora pero todo lo Purana no existe una lista donde hay este devoto vive mil años esto 999 esto está aquí no hay pero lo que está seguramente leendo 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 encuentra una información y luego encuentra un otro lado una información ¿no? entonces uno si lee muchísimo a la fin puede compilar este tipo este tipo de de cosas por ejemplo en mi próximo libro usted va a tener muy preciso todo el cálculo de las divisiones del tiempo hay varias informaciones sobre la división del tiempo pero son una aquí una allá si uno no es un poco ordenado en su estudio no lo entiende entonces en mi próximo libro una aclaración del cálculo del tiempo va a ser dada el libro no tiene todavía un título pero va a tomar un poco de tiempo pero va a tener ok bueno entonces muchísimas gracias para su atención para su pregunta nos vemos el próximo sábado a la a la misma hora ok ya si la voy a parar aquí ya ya muchas gracias 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 a ustedes gracias gracias gracias